Bueno, estamos acá con el campeón del evento PLO La Plima 2015, Alex Manzano ¿Qué se siente amigo? Una felicidad, suba una pica más Más encima con este par de amigos al lado, más feliz todavía ¿Qué se siente haber ganado la segunda pica de Llano Maja? Y ser uno de los mejores de este juego Tercera pica Brasil, Chile, esta es la tercera Así que bien poder demostrar que soy uno de los mejores de lo que me gusta Así que estoy súper contento con eso Bueno amigo, ¿cómo se vio la mesa? ¿Cómo estuvo el torneo? ¿Cómo se ha visto Lima? Ahí para que nos cuente un poquito y para que le cuente a la gente Bueno, Lima es muy hermoso como siempre Lo pasamos muy bien, comiendo, saliendo donde sea, lo pasamos muy bien La mesa final, estuvo un poco complicado al principio Estuvo un flip bastante importante Después de ganar eso ya quedé con la mitad de ficha en juego Y de ahí en verdad ya se ha medido todo Y fue como relativamente fácil Bueno Alex, y después de este triunfo, ¿qué se viene? Bueno, ahora nos toca ir al EPT Vamos a estar en el EPT los tres Vamos a estar ahí compitiendo con los mejores en otro continente Así que ojalá traer más picas, ya sea yo, mi amigo, estar allá Nada, felicitar a Alex Ya que a nosotros no fue muy bien Ya estamos bosteados en Main & Burn Los tres Así que vamos a ver qué pasa Si jugamos High Roller, jugamos otro torneo No sé qué van a jugar ustedes Pero yo por lo menos sé que me voy a ir a mañana a descansar Más todavía, me voy a ir al SMIC Al SMIC o algo parecido Pero ahí veremos qué jugaremos Así que, ¿tú conejo? No, nada, felicitarlo también por su logro Y nada, felicitaciones Bueno, gracias y saludo a Código Póquer Y nada, felicitarlo también por su logro